La Unión, la Unión Europea, la Unión hace la fuerza y hace el crecimiento de las ciudades y Fuenlabrada siempre va a estar aportando, intentando aportar sus experiencias y colaborando en la construcción de la Unión Europea. Yo conozco a Venezuela, no conozco a Venezuela, no conozco a Venezuela. Solo pronto, entre los primeros para encontrar una solución y le ha dicho a Tony que hay otros proyectos que se pueden desarrollar entre nosotros. La Unión Europea, España y Italia tienen un corazón muy similar, igual y como Primos. Y lo veo en la manera que tenemos de ir delante en las dificultades y en la cultura y el sentido del arte, como decía antes, de la escuela y de la formación. Que estéis aquí, que estáis los directores y directoras de transformación educativa de Fuenlabrada, que participan en este proyecto Escuela de Familias. Por supuesto, gracias a la delegación italiana, que creo que la visita que nos hicimos, aprendimos muchísimo y esperamos que sea de gran utilidad. En definitiva, es un soporte jurídico y de espacios para lo que necesitan las organizaciones de padres y madres de alumnos. Gracias. Gracias. Me siento en el final, guardando, estando contigo, estando contigo. Bienvenidos y bienvenidas al Centro para la Igualdad 8 de marzo. Vamos a subir el salón de actos, donde os voy a contar un poquito la historia del centro y luego hacemos la visita. Es un edificio multifuncional, es decir, cada espacio lo usamos para varias formas, exposiciones, fiestas, talleres, formación… La experiencia ha sido bastante enriquecedora, fue elaborada al fermo como ciudades son muy distintas, pero las personas no lo somos tanto. En el estado hay una forma de participación, porque nosotros promovimos la formula MUSE como encuentro entre familiares y experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!